Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueño de mi vida. Que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo y que por quererte así y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo, que me van a hablar de amor. Es la segunda vez que digo esto con nuestra próxima invitada en nuestros estudios, y es que le gusta tanto su trabajo, que no se cansa, bueno, pues no solamente de escuchar las canciones y de cantarlas, es que las canta, las canta, y fuera de micro estaba ella cantando esta canción, porque claro, le apasiona cantar, le gusta lo que hace, y lo hace pues parece que cada día un poco mejor. Mina Longo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pero ¿cómo no voy a cantar? Y te hacías una segunda voz además, ¿eh? Sí, sí. Oh, cuánto oído tienes tú, ¿eh? Mucho sabes. Bueno, bueno, nada, nada. Hacía todo ella, ella cantando los coros, la batería. Sí, bueno, qué bueno. Bueno, también grabé los coros y tal. Cuando tienes el presupuesto justo, pues lo haces todo tú. Bueno, y cuando tienes una voz lo suficientemente versátil como para que también se pueda hacer todo eso. Bueno, pues sí, la verdad es que me encanta cantar, y bueno, de hecho, si cumplo 40 años en la música, es porque sigo en ello, y eso significa que te tiene que gustar a la fuerza. Porque hoy hablamos de ello, de que el próximo 23 de abril, a las 8 de la tarde, vas a ofrecer un concierto en el Teatro Prendes de Candás para celebrar precisamente los 40 aniversarios de tu directoría musical. 40 Primaveras es este espectáculo. Sí, la verdad es que se cumplieron 40 años en noviembre, pero debido a la pandemia y demás, pues se tuvo que posponer un poquito. Y bueno, pues decidí hacerlo en primavera y llamar al espectáculo 40 Primaveras. Me pareció algo muy bonito. Y bueno, un título como muy original y muy bien. La verdad es que estoy muy contenta por todo, porque, entre otras cosas, tengo colaboraciones muy, muy especiales. Como sabréis, está conmigo mi queridísimo amigo Nando Agüeros, que no ha querido faltar a mi 40 aniversario. También está mi gran amiga Anabel Santiago, una gran artista. También tenemos a Pipo Prendes. Qué grande Pipo, muy bien. Y está el María Chispa Noamérica también conmigo. Alguna sorpresilla que me voy a guardar unas debajo de la manga. Muy bien, muy bien. Banda en directo con cuatro musicazos. Ah, qué bien. No, la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, pero a la vez triste. ¿Qué os parece? ¿Triste por qué? Pues estoy triste porque me da mucha pena que se hayan terminado las entradas en ocho días. Ya, ya, es verdad. Porque tengo muchísimos mensajes de personas que me están diciendo, pero ¿cómo es posible? Yo estaba decidiendo si íbamos cuatro, si íbamos seis y de repente veo el cartel de entradas agotadas. No puede ser, Mina. ¿En serio? Y digo, sí, es en serio. Así que no hay posibilidad de que entren más personas. Es una pena. Pero bueno, y todavía quedan más de quince días. O sea que... Pero bueno, una pena por toda la gente que no va a poder acudir a este concierto. Pero también, por otro lado, alegría, ¿no? De ver cómo te lo han reconocido todos estos años de trayectoria. Sí, Lucía. A ver, te explico. Por eso decía lo de alegre y triste a la vez. Porque estoy muy contenta de que se hayan agotado las entradas. Estoy muy contenta del resultado, de ver cómo todas las personas que me siguen están ahí siempre y siguen ahí. Y que agradecen todo lo que hago. Y eso para mí es un orgullo. Pero sí es verdad que a la vez tengo esa cosita ahí de que... ¡Qué pena que no sea más grande! Claro, porque cuarenta años son unos cuantos los que te ibas dedicando a tu pasión y a tu profesión, como es la música. Y es muy difícil, pero ¿podrías hacer un balance de estos cuarenta años? ¿De lo que ha significado para ti dedicarte a la música tanto tiempo? Bueno, para mí es que es lo que me hace estar como estoy y vivir. Es que la música para mí es mi vida. Cuando nos pasó todo esto de la pandemia y tuvimos que dejar de cantar, yo seguí cantando para mis seguidores en mi terraza y para mis vecinos. Y conectada a Facebook y todo el mundo, aquello fue una locura. Gijón del alma se hizo viral y pasó por todos los teléfonos de medio mundo. Me enviaban mensajes diciendo, eres tú, eres tú, desde Estados Unidos, desde Australia, desde Chile, desde Argentina, desde Barcelona, desde Bilbao, desde todos los puntos de España. O sea, fue una locura. Entonces, yo no dejé de cantar ni en la pandemia. Para mí cantar es mi vida. Si dejo de cantar, yo creo que, no sé, me falta una parte de mí. Claro, porque para cumplir cuarenta años en la música, por otra parte, siendo una mujer joven como eres, pues entonces esto es que, bueno, pues eso, que has empezado a cantar prácticamente cuando todavía no era legal hacerlo. Sí, yo creo que sí. Bueno, nunca me dio cosilla de esto, que a lo mejor hay mucha gente que le da cosilla decir los años, ¿no? Pero yo siempre lo digo con mucha... Además, todavía hasta me riñen porque siempre me dicen, oye, no digas, voy a cumplir, di los que tienes. Digo, es que estoy viviendo ese año. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando nacemos... Aquí hay mucho debate. Claro, cuando nacemos y cumplimos el primer año, lo hemos vivido. Pues yo estoy viviendo el año cincuenta y dos de mi vida. Tengo cincuenta y uno y cumplo cincuenta y dos años en noviembre. Y me riñen. Entonces voy a decir, tengo cincuenta y un años. Muy bien, muy bien. Sí, yo conozco más gente que tiene esa costumbre de, vamos a decir, para mí es como añadirse un año, pero claro, es el año que se está viviendo, efectivamente. Sí, yo la verdad es que cuando me fui a poner la primera vacuna, me pusieron algo así como cincuenta años y siete meses. Y yo digo, ¿ves cómo tengo cincuenta años y siete meses? Bueno, decías que si no, que no entenderías la vida sin la música o, bueno, incluso la vida sin cantar. Claro, luego no cabe la pregunta, ¿qué haría Mina Longo si no cantara? Siempre lo he dicho y es una cosa que siempre haría, en serio. Me dedicaría a la docencia. Yo siempre me han gustado mucho los niños, me encantan. Somos diez hermanos, soy la segunda mayor, siempre he estado con niños pequeños, tengo dieciséis sobrinos y siempre me han gustado mucho los niños. Y sí que me gustaría el tema enseñanzas y me apasiona. Pero, bueno, no he llegado a hacerlo porque la música para mí era primordial. Y como empecé tan pequeñita, pues ya no me dio tiempo a todo. Bueno, pero si te gustan los niños, a lo mejor no ser profesora es una buena manera de que te sigan gustando. Puede ser. Vamos a dejarlo en puede ser. Sí, sí, sí. Mina, abrirse camino en la música, siempre se ha dicho que es muy difícil, supone esfuerzo y sacrificio por mucho que sea algo que te guste y que te apasione. Y tú reivindicas mucho la importancia de dar voz a los artistas y a las artistas asturianas y asturianos, todo el talento que tenemos aquí en Asturias. ¿Cómo ves que muchas veces seguimos teniendo, aquí lo hemos comentado varias veces, que muchas veces seguimos teniendo en la cabeza que parece que si te vas a un Madrid o a un Barcelona, tu trabajo es más válido que si estás en otras comunidades más alejadas del foco, muchas veces mediático? Bueno, es muy complicado el tema. La verdad es que me haces una pregunta bastante... Yo vengo aquí para picar. ¿Cómo me meten merengenales? No, mira, es muy difícil y a la vez es muy sencilla de contestar. Yo, pues por circunstancias de mi vida he pasado muchas, muchas, muchos, muchos años fuera. He estado en México, he estado por diferentes zonas de Europa, por diferentes zonas de España y cuando llegué aquí hace poquito tiempo, incluso en la pandemia casi se me conocía poco en Asturias. De ahí siempre dije que nadie es profeta en su tierra. Es difícil, es difícil. Por eso reivindico que debemos de apoyar la música a cada comunidad, además de en España, por supuesto, pero yo creo que tenemos unos artistazos en Asturias que no les estamos dando el valor que se merecen. Y quizás valoramos mucho más un artista internacional o un artista nacional que nos viene y podemos pagar 60 euros una entrada y luego te resulta caro 18 euros en el Teatro Prendes de Candás para ver a Nando Agüeros, a Anabel Santiago, Pipo Prendes y Mina Longo. Entonces creo que es de valorar sobre todo la música y los artistazos que tenemos en nuestro territorio. Y la verdad es que, bueno, gracias a Dios se está empezando a valorar y yo me siento muy, muy, muy honrada de que la gente ya empiece a valorar un poquito esta faceta de los asturianos que tenemos. Y muy grande, por cierto. Yo suscribo palabra por palabra lo que acabas de decir y sobre todo me parece muy importante lo que decías de, no solamente en Asturias, que por supuesto, sino en otras comunidades, ¿no? Valorar la multiculturalidad que tenemos en España con un montón de comunidades muy diversas, con culturas muy diversas. Claro que sí. Bueno, ya hemos regresado a los teatros, bueno, a los teatros, al teatro, a los conciertos, con medidas de seguridad, que luego se han ido relajando poco a poco y también nos vamos sintiendo cada vez más seguros, ¿no? Y cada vez más, bueno, confiados y empezamos ya, bueno, a no plantearnos si vamos a estar seguros o no. Vamos, con mascarilla, por ejemplo, y ya está. Porque, claro, afortunadamente los teatros ya están llenos muchas veces, los conciertos también, bueno, en tu caso, evidentemente, esta vez. Bueno, esta vez y todas, pero bueno, esta vez que en ocho días se han agotado las entradas, madre mía. Bueno, ¿crees que esto se mantendrá? ¿Crees que estamos, bueno, posiblemente en un momento dulce, después de un momento amargo? ¿Estamos en un rebote interesante para el espectáculo, para el teatro, para los conciertos? Yo creo que sí, además hay muchas ganas. Si nos damos cuenta ahora mismo, pues yo, aparte de tener muchísimas fechas cerradas este verano, yo creo que estamos todos ansiosos de volver a nuestra vida, a nuestra normalidad, a nuestras fiestas de Prau, que no entiendo por qué no se pueden hacer, pues porque al aire libre yo creo que es muy fácil que se puedan hacer, incluso ya en locales cerrados, en teatros. Entonces, pienso que esto debe normalizarse porque ya hemos pasado dos años malos y hay que respetar que unos quieran llevar la mascarilla, por supuesto, y otros que no la quieran llevar, pues a partir de, dentro de poco ya se va a quitar, creo, también en interiores, exceptuando algunos lugares como hospitales y demás. Pero yo creo que esto hay que normalizarlo ya, estamos vacunados, hay que tener precaución siempre, eso por supuesto, pero yo creo que esto se va a quedar en estos dos años malos que hemos vivido y a partir de ahora, pues convivir con este virus, como hemos convivido y como han convivido nuestros antepasados con gripe y demás, pero yo creo que todo hay que normalizarlo ya y por fin, pues volver a nuestra vida, nuestra música, nuestra cultura, que la hemos olvidado, pues, dos años. ¿Cómo cuida su voz, Mina Longo? Pues de ninguna manera, porque hablo por los codos. Sí, bueno, a ver, claro que la cuido, yo procuro no tomar cosas frías, no fumo, no bebo alcohol, bebo agua, me cuido. Más o menos lo que es la, pero bueno, hablar, que dicen que el cantante no debe hablar y el que habla no debe cantar. Ah, sí. Sí, eso dicen. No digas. Sí, sí. A mí me lo ha dicho mi foniatra, me dice, los cantantes no deben de hablar y los locutores no deben cantar. Ajá. Bueno, que los locutores no deben cantar. Pero por más motivos. Lo hemos demostrado más de una vez en esta buena tarde, pero vamos, que es por cuidar al oyente más que por cuidar nuestra voz. Que por cuidar la voz, sí. En todo caso. Mira, Longo tiene concierto, no podemos decir, vaya usted a sacar las entradas rápidamente, porque no quedan. No quedan. Y fijaros que hace cinco días, seis, bueno, ocho, que salieron a la venta, pero claro, hay que estar atentos al próximo concierto de Mira Longo, a este, que va a tener muchas sorpresas y del que seguro hablaremos en esta buena tarde. Y a los próximos, para poder seguir celebrando con ella durante todo este año, sus 40 años con la música, Mina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y que vaya todo muy bien. Gracias.